ahora sí ahora sí se siente muy bueno esto se me va a descontrolar se descontrola muy buenas a todos comandantes cómo están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando algunas de las características que nos va a atraer el parche 3.16 que como todos saben ya se encuentra en pt bueno estuvimos probando la tecnología grave es ya ha sufrido un rework también las misiones de caza recompensas en atmósfera bueno un poco de todo así que no te pierdas este vídeo que como siempre te digo va a estar realmente muy bueno así que te invito a que lo veamos juntos vamos dale como muchos sabrán días atrás el parche 3.16 salió en ptu para pulir y corregir diversos errores antes de llegar a los jugadores en su versión live algunas de las mejoras que tenemos hasta ahora en dicho parche son el rework de la tecnología graveleve misiones de caza recompensas en atmósfera el hospital de área 18 champ town 2.0 mejoras en arena commander más precisamente en el mapa de la estrella muerta al que le han añadido algunas cosas ampliado y mejorado en general ahora bien algunas de estas características pudimos probarlas y la verdad que ha quedado un sabor bastante amargo en la boca de momento al parche 3.16 de en cuanto al rework de la tecnología graveleve es decir se percibe claramente una sensación de velocidad en las motos ahora mismo ya sea la nox o la dragonfly lo cual es increíble y esto está muy bien logrado ya que hasta el momento cuando andábamos con estas motos parecían lentas y aburridas y ahora han pasado a ser como dos caballos salvajes que precisan ser domados si bien es cierto que en los primeros parches del ptu tenían una velocidad mucho mayor a la actual bueno se ha ido bajando dicha velocidad para poder lidiar con ciertos problemas que venían dando ahora con esto dicho llega a la parte mala el sistema de levitación es claramente malo sobre todo cuando el terreno presenta deformaciones por ejemplo si hay pequeñas rocas lo cual no debería ser un problema para este sistema todo termina de mala manera o sea explotando por los aires y muriendo ya que parece que no las detecta cuando digo no detectarlas es porque si vamos a muy baja velocidad en general suele esquivarlas a todas aplicando este efecto de levitación que tienen ahora cuando vamos subiendo más y más la velocidad llegan los problemas ya que uno siente que está en los autos chocadores y como te dije antes todo acaba realmente muy mal otro problema es la exagerada levitación que aplica cuando esquiva estas deformaciones o rocas donde la moto puede a veces elevarse un metro o ante una misma deformación se eleva 50 a 100 metros o lo que sea a veces es una verdadera locura aún hay varios bugs presentes y seguramente serán solucionados con los parches venideros pero de momento no quedo al menos personalmente conforme con este sistema creo que ha sido algo apurado o rebuscado y más cuando tenemos en cuenta que en pocos días saldría a la venta un nuevo vehículo moto o nave que contará con dicha característica o sea esta tecnología llamada gravlev así que no me gustan estas movidas de retocar algo para producir ventas sobre todo cuando ese algo sigue funcionando mal como hasta ahora en cuanto a las misiones de caza recompensas en atmósfera bueno también hay varios problemas y hay que decirlos uno de estos ya es viejo y conocido donde suele suceder que al tomar la misión y llegar al lugar del objetivo bueno estos no aparecen pero ya es conocido como te dije antes así que bueno lo vamos a dejar pasar otro problema que noté es que las naves enemigas vuelan muy mal dentro de la atmósfera o a veces se quedan frisadas o peor aún se terminan estrellando contra el suelo realmente creo que hablando de una característica que debió estar lista para el año 2019 si nos remitimos tiempo atrás y los viejos road map ya debería estar más que pulida y sin embargo nos topamos con algo muy verde que presenta serios problemas algo que quiero añadir como opinión personal es que estas misiones se paguen diferente a las tradicionales dado que uno tiene que ingresar en la atmósfera de lunas y planetas y luego salir teniendo en cuenta el tiempo que se demora sobre todo en planetas como hurston y microtech no rinden para nada en comparación con las tradicionales que encontramos habitualmente en el espacio teniendo además en cuenta que si estas misiones las haces con naves como bueno la ares el consumo de combustible es realmente un problema más que importante y justamente hablando de la ares en el último parche del ptu la han retocado un poco o mejor dicho nerfeado y acá es donde comienza la polémica algo viejo ya en el verso y porque digo viejo bueno sacan una nave en la meta de todo jugador se vende como loco y con la excusa del reequilibrio la dejan a la par de tantas otras naves en este caso le han bajado el daño que generaba en un 60% aproximadamente y le subieron la regeneración de munición al igual que el de pc por ejemplo un avenger que solías reventarlo con un solo disparo ahora te llevaría unos 3 una cutlass que te llevaba 3 ahora te llevará entre 7 y 8 claro que esto no es una regla de 3 tan sencilla y literal pero es un estimado según lo que estuve probando en la ptu tenemos que tener en cuenta que un arma de tamaño 7 como la que lleva la ares no es cualquier cosa y creo que si sabía dónde se metía al ir incrementando cada vez más el tamaño de las armas en naves que no son multi tripuladas como es el caso de la ares personalmente creo que estaba muy bien antes un disparo cada cierto tiempo pero ese disparo del tremendo cañón de tamaño 7 causaría un daño enorme en la nave enemiga algo que sucedía pensemos que naves como la perseus tiene dos cañones de este tamaño y si bien podría tener mayor dps o daño alfa no dejan de ser cañones enormes poco tiempo atrás muchos jugadores de arena commander se quejaron que la ares no era una nave competitiva contra otros cazas en dicho modo de juego y ésta podría ser una respuesta para ese minúsculo grupo de jugadores que deben entender que esta nave no está diseñada para tal motivo cabe destacar además que esta nave fue pensada para generar un daño significativo a grandes naves capitales por lo que debería poder hacerlo a una distancia más que importante y cada disparo debería tener una gran capacidad de daño esto de tener la necesidad de nerfearla de la manera que lo han hecho realmente es una pena porque la aleja del propósito para lo cual fue pensada y la deja casi a la par de tantas otras naves a medida que pasa el tiempo más y más naves irán llegando al verso y creo que claw imperium games va metiendo más la pata en el barro dificultando asimismo la difícil tarea de equilibrar armas escudos y demás componentes que forman parte de todo esto no es una tarea sencilla y en pos de encontrar ese equilibrio habrá naves que terminarán siendo perjudicadas como podría ser el caso bueno de la ares y si para no me olvido de shamp town 2.0 la misión sale cada cierto tiempo en ptu en determinados servidores no lo hacen todos lo poco que provee no se justifica el tiempo en que llegamos al laboratorio de turno compramos y vamos a vender aún cuando en el último ptu han actualizado las cifras o ganancias que se tiene con esta misión como dicha misión se dispara para todos seguramente te van a estar esperando al llegar o cuando vayas de regreso esto es algo que no sucedía en el laboratorio de jela luna que pertenece a cruzader para quien no lo sepa tal como hablamos días atrás en discor es muy difícil recrear la experiencia vivida años atrás ya que hoy todo está más diversificado dentro del verso la cantidad de jugadores sigue siendo la misma y con la minería en su plenitud el transporte volviendo a funcionar y muchos que no quieren arriesgar sabiendo que alguien estará esperándolo bueno es difícil como te dije recrear emociones pasadas sería bueno que estos tres laboratorios o al menos uno solo de ellos quedas en activos sin restricciones de manera permanente y sin misión para de esta manera volver a esas viejas sensaciones pasadas de ir a un lugar con expectativas de no saber quién te estaría esperando vigilar que nadie llegue mientras se regeneraba en este caso al widow en el laboratorio de jela y salir a toda máquina con las pulsaciones a mil rogándole al mismo chris roberts llegar sano a grimex podríamos decir que si está haciendo que vivas con tu segunda pareja lo que ya viviste con la primera ya sabes hay cosas únicas e irrepetibles y ya un tau angela fue una de ellas ahora quiero que me cuentes probaste el pt u probaste la misión que te parecen los cambios en la ares ha probado la tecnología grave bueno contame todas tus opiniones déjame tu comentario que como siempre ya sabes es muy bienvenido bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartirlo y si no estás suscripto bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de a todos los comentarios ilegales huelen seguros adiós